En la Procu tenemos los ojos puestos en la prevención. Para que los ciudadanos dejen de perder valiosas horas de su vida en trancones por obras públicas que no avanzan o incluso la misma vida por un pésimo servicio de salud, en la Procu con las alertas ciudadanas nos anticipamos a cuidar los recursos de todos. Nuestros funcionarios en los territorios visitan hospitales, escuelas, carreteras y revisan contratos para alertar casos de corrupción. Para que el dinero de sus impuestos se esté invirtiendo en el desarrollo del país. Si conocen de algún caso de aparente corrupción, comuníquense con nosotros a la Línea Telefónica Nacional 018-940-808